Luego de declarar infundado los últimos recursos legales presentados por Keiko Fujimori, el Jurado Nacional de Elecciones refrendó los resultados de la votación del 6 de junio, donde el izquierdista Pedro Castillo obtuvo el 50,12% de los votos válidos, un estrecho triunfo por apenas 44.263 votos de ventaja sobre la derechista, pero suficientes para ser proclamado presidente electo de Perú. El anuncio se da a ocho días del cambio presidencial previsto para el 28 de julio, día en que Perú celebrará los 200 años de su independencia y el actual presidente interino, Francisco Sagasti, cederá a la jefatura del Estado a Castillo, un profesor rural originario de la norteña región andina de Cajamarca. En la sesión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, celebrada a través de una videoconferencia, también fue proclamada vicepresidente la funcionaria Dina Boluarte. Antes de la proclamación, Keiko Fujimori anticipó, en un pronunciamiento público donde no admitió preguntas, que respetara la proclamación del JNE pese a que la calificó de ilegítima por seguir considerando que hubo un fraude el día de la elección. Hasta ahora ni Fujimori ni sus aliados han presentado una prueba fehaciente de las irregularidades que denuncian, basadas esencialmente en presuntas firmas falsas cuyos supuestos afectados han sido públicamente en numerosos casos a denunciar las acusaciones y reafirmar que las firmas de las actas son suyas. Castillo asumirá la presidencia para el periodo 2021-2026, con un discurso profundamente reformista que incluye una nueva constitución al considerar que la vigente, surgida del autogolpe de Estado de Fujimori en 1992, ha impulsado una economía neoliberal cuyo progreso económico no ha solucionado las profundas desigualdades.